Dame poder, Señor, de llegar a los demás Un instrumento que tú puedas usar Que tu palabra pueda predicar Y muchas almas alcanzar Como gavilla yo las pueda a ti llevar ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Señor, dispuesto estoy, envíame a mí Dame el espíritu de Elías, dame tu manto de poder Dame tu espíritu como en el Pentecostés Dame poder, Señor, dame poder Si siervos anhelas, siervo quiero ser Señor, yo quiero predicar El Evangelio con poder Dame tu espíritu como en el Pentecostés Dame poder, Señor, dame poder Si siervos anhelas, siervo quiero ser Señor, yo quiero predicar El Evangelio con poder, dame tu espíritu como en el Pentecostés Sé que quisieras, hermano, tú traes Todos aquellos que hoy se pierden por doquier Unamos hoy esfuerzo y oración Y reclamemos al Señor De su espíritu una doble porción Dame poder, Señor, dame poder Si siervos anhelas, siervo quiero ser Señor, yo quiero predicar El Evangelio con poder Dame tu espíritu como en el Pentecostés Dame poder, dame poder Dame poder, Señor, dame poder Si siervos anhelas, siervo quiero ser Señor, yo quiero predicar El Evangelio con poder Dame tu espíritu como en el Pentecostés Dame poder, dame poder Dame poder, Señor, dame poder Si siervos anhelas, siervo quiero ser Señor, yo quiero predicar El Evangelio con poder Dame tu espíritu como en el Pentecostés Dame poder, Señor, dame poder Dame poder, Señor, dame poder Dame poder, Señor, dame poder Gracias.